poner emojis de iphone en samsung para hacer esto lo que necesitamos hacer es ir a la play store vamos a escribir en la play store z font 3 esta aplicación verdecita que nos sale vamos a abrirla e instalarla esperamos que se instale una vez la tengamos instalada vamos a abrirla cuando la abramos por primera vez nos saldrá esto le damos en agree y le damos en grant para darle permiso le damos en permitir ahora bajamos un poco entonces acá en esta parte de mojifons vamos al lenciado vamos aquí espera la publicidad y la vamos a cerrar sale saltar vídeo cerrar aquí en emoji vamos a escribir ios y escribimos una vez creamos ios me va a salir este primero este es el que vamos a descargar entonces le vamos a dar acá en la flechita de descargar vamos a darle en download esperamos que se descargue una vez se haya descargado le vamos a dar en apply y vamos a darle acá en auto recomiendo esperamos acá nos pide que instalemos otro programa entonces le damos en install setup file manager le damos en play store le damos en install esto no se demora nada esto solamente cosa que ahora android te pide que hagas para poder instalar algo de un tercero ven que no pesa ni una mega listo ahora nos devolvemos a la aplicación le vamos a dar en install y ya se está instalando le voy a dar bueno le va tengo que dar permiso le doy configuración le voy a dar permitir desde esta fuente me devuelvo le voy a dar install nuevamente le va a dar en instalar una vez se haya instalado le doy listo ahora lo que necesitamos es entrar al teclado de google se llama g word si no la tenemos tenemos que descargarla vamos a salir nos vamos a escribir g word que es el teclado de gmail voy a darle instalar voy a esperar que descargue ahora le damos en abrir le damos en habilitar en configuración habilitamos el g word le damos a aceptar le damos en seleccionar método entra y le damos en g word ahora le damos en listo nos podemos salir ahora desde acá dentro de la aplicación voy a la condición play le voy a dar en auto recomendé de nuevo le voy a dar acá en build aquí podemos seleccionar la base de fuente yo le voy a dar en build ahí en esa de samsung sans ahora lo que tenemos que hacer una vez cargue es seguir los pasos que me va a mostrar entonces los pasos que me muestra son los siguientes primero instalar samsung sans entonces le damos en instalar le damos clic y le damos en instalar ahora le damos listo ahora lo segundo cambiar el estilo de fuente a samsung sans entonces vamos a darle clic aquí me manda estilo de fuente y voy a poner samsung sans listo ahora tenemos que ver si la cuenta de samsung está logueada la mía si está logueada ahora tenemos que dar un backup en configuraciones entonces le voy a dar acá en backup ahora voy a darle en backup pero solamente como vemos tenemos que va a quedar el settings le doy en backup entonces le seleccionamos todo y solamente dejamos el ajustes y le vamos a dar en respaldar ahora listo le doy en realizado me puedo devolver le doy ahora un instal samsung sans le doy en aceptar ahora tengo que seguir lo que está acá instalar ios uno oficial z font le doy otra vez ahí le doy en instalar le doy en entiendo a bueno aquí me dice que acá me dice que se bloqueó la por no que no es segura le doy en más detalles y le doy en instalar de todas formas le doy en listo ahora tengo que cambiar la fuente a la de por defecto le doy en shang font vamos a ir a la de predeterminado ahora queda el último paso que es restaurar datas solamente la configuración le doy en go to the restore le doy acá en mi en mi dispositivo de seleccionó todo y solamente le doy a ajustes y le doy en restaurar listo entonces le doy en realizado voy a darle aquí en más tarde que me salió este mensaje me voy a devolver y ya solamente quedaría probar lo si no has hecho lo de google board pues le voy a dar clic ahí nuevamente y aquí tenemos seleccionado si no tienes que hacerlo como yo te había dicho ahora lo que tenemos que hacer es reiniciar el teléfono entonces tenemos oprimido y le damos en reiniciar y listo una vez ya se hayamos hecho esto entonces voy a darle acá por ejemplo en google voy a probar aquí me sale el teclado de google voy a tener oprimido para que me salga el emoji y vemos que tenemos los emojis de iphone esto sería todo espero esto te haya funcionado recuerda darle like y suscribirte